Música Música PONDE Música 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 Y donde están los compañeros míos Me volví tóxico Me voy a dar con Rey Que nos lleve el diablo a todos Santa Claus, que se hunde este barco Y nos matemos todos Santa Claus, que se hunde este barco Y nos matemos todos Deja las drogas Deja las drogas No quieren, me puse tóxico ahora Con Rey Yo soy yo mate, la madrina tuya, brinque otro Vamos a entrarle a trompado Mira, mira, mira Santa Claus, matanos a todos Manda fuego, señor Y llévanos a todos Mátense Diablo, hasta Gase me han caído Mátense ustedes, porque ustedes no dejan que uno se arme Anda, diacho Voy para allá, voy para allá Espérate, la gente de chat Deme un segundito Espérate, 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 espérate Ya se lo comieron Ven acá, desgraciadito Ven acá Hola, animal Adiós, animal Adiós, animal Y me la cobro contigo La trompa de ahorita Tómala ahí Mira, hasta se fue El tigre se fue Mira, y el otro fue a lutear y luz ajeno Porque él entró como que lo mató Pues yo voy a hacer lo mismo entonces Me importa a mí Y me fui también Estoy tóxico Dígame Ey, espérate, espérate No es Dígame tóxico Ey, ey What the Ah, mírame a mí Dique a tirar los misiles Oh, shit Yo quería Bye Y este juego Me te atrumpa también Toma Tu desayuno ¿Dónde está? ¿Dónde está el animal Que me está disparando? Adelante la gente Uh, espérate, espérate Que este tigre me bendijo Ya estoy bendecido Bendecido por el barbu No lo dejes subir No lo dejes subir Ah, pues se fue Se me metió el espíritu de Rey Mírame a mí Alante Yo estoy alante Hay gente aquí Yo ando alante Rápido A todo lo que da Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Míralo ahí Míralo Oh, oh, oh Oh, oh Y él quiere que se va Oh, shit Pero Eso era mío Abusador Abusador Te voy a dar Un ladrillazo en la cabeza Está bueno que te maten Estoy allá Estoy allá Oh, oh Ok Ah, bueno Pero este Es que Estamos en Nueva York Tres Piedermans Tres Piedermans Oh, shit Ya, sí Te va a dejar Te lo van a meter Muchacho Nope Ah Míralo allá Donde va Va para allá Vamos Espíritu de Rey Ayúdame A la huepa A la huepa Espérate Ojalá sí A la huepa ¿Dónde se habrá metido? Oh Cierra la puerta Animal Yo lo voy a caer Está aquí Vamos Espíritu de Rey Dame una mano Oh, shit Estaba ahí mismo Hola Me metió El Espíritu de Rey Ando tóxico No entiendes Tengo a Rey Metí arriba Espérate Espérate Estamos bien Estamos bien Tranquilo Vamos allá Se me pega el tiro En la cabeza No hay problema Ya yo estoy allá Ven, ven Ven machito ¿Dónde está? Se lo están metiendo Oh no Oh no, ya ¿Para dónde iba mi amor? Chula Pero Ven Déjame darte una Por bacana Por bacana Otra Oh, shit Bye Papá se metió Animal Vete Vete Muérete allá Ay, pero Se me metió El Espíritu de Rey Sáquemelo Sáquemelo Espérate Que eso no se oye Muy bien Oh my Espérate Que se lo va a meter a este Espíritu de Rey Cómetelo Pero Dios Déjenme Déjenme matar Uno, señores Yo nada más Tengo seis Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Más bulla Que otra vaina Mira unas rampes Ahí Déjame Déjame Hola Mierda Ven, mami Ven, chula Ven, ven Un besito Lo que yo te quiero dar Ven El diablo Pero ese da duro Más tarde Palomo Palomo Por eso es que a mí No me gusta Conjugar con Rey Porque me mete El Espíritu de Rey Míralo allá Míralo allá ¿Dónde está? Cómetelo, cómetelo Oh, perra Ah, se fue Ven, chulo Ven Tú, tú, tú Tú, tú Estoy quillao No, perra Se me acabó la bala Cómetelo, cómetelo Cómetelo ¿Qué fue? ¿Quién era que decía que no? ¿Quién era que decía que no? Por eso es que no juego con Rey Se me mete la toxicidad Y ando ahí Ahí nadie dice nada Mierda, Ronnie Bien hecho Yo pierdo F F F Déjame Mira, a ver Yo dije que hice más daño Y este al final Se puso un poquito más Oh, déjame Subir los poderes Porque este Rey Me está haciendo quedar mal Oye, si no Yo hubiera llevado El diablo Mira ¿Quién era que decía que no?